A raíz del director del sistema penitenciario, Samuel Orozco, ha llegado a Mariscal Zavala y me parece que hay alguien para ocupar esta plaza de manera interina, pero Samuel será el que nos cuente. Adelante, por favor, desde la unidad móvil. Así es, Andri, muy buenas noches. Nosotros estamos aquí en las afueras de Mariscal Zavala. Es que desde horas de la mañana que se informaba sobre Marixa Lemus Pérez, alias La Patrona, sobre esta fuga, pues le damos seguimiento y esta es hora de que hace pocos minutos el Ministerio Público ha finalizado la diligencia que tenía en este lugar. Estamos hablando de que a través de sus investigadores, el Ministerio Público, las autoridades que estuvieron presentes, pues ya han salido de Mariscal Zavala en los vehículos. Esto significa entonces de que todo parece que secuestraron evidencia para poder realizar las investigaciones correspondientes. Otro de los datos que hay que mencionar es que en una ocasión, durante la tarde, se observó salir una comitiva de una camioneta negra y dos vehículos tipo pick-up, en las que regularmente se traslada el director del sistema penitenciario. Sin embargo, se desconoce si era Nicolás García Fuentes o si era el director que ha quedado interino. Estamos hablando de Ronnie Antonio, quien ha sido, según el ministro de Gobernación, el que quedaría de forma interina en el sistema penitenciario. Era subdirector general de operaciones. Estamos hablando de Ronnie Antonio Santos. A esta hora, pues entonces ya se confirma la finalización de la diligencia del Ministerio Público. Quiero informarles también de que el tema de las visitas, por ejemplo, estuvo restringido todo el día. El día de mañana no se ha confirmado si van a hacer visitas regulares o si el Ministerio Público podría hacer otra diligencia. Pero hoy solo tuvieron acceso los abogados defensores de algunas personas que están recluidas en este lugar. Y pues la seguridad sí fue redoblada en el caso de los agentes del sistema penitenciario que están al resguardo del ingreso de los vehículos y la revisión necesaria. Hay imágenes captadas por mi compañero Gabriel Hernández y nosotros, por supuesto, que estaremos a la expectativa de cualquier detalle. Ya me he comunicado con las autoridades correspondientes, con el ministro de Gobernación, quien pues ha indicado de que es Ronnie Antonio Santos, quien de forma interina quedaría. Todavía no se tiene una persona nombrada o el proceso que se llevará a cabo para tener al nuevo director del sistema penitenciario. Ronnie Antonio Santos, entonces, es el director interino del sistema penitenciario, según información de Samuel Orozco. Mientras tanto, el Ministerio Público espera la información carcelaria sobre la fuga de Maritza Lemus para establecer procesos en contra de los responsables de permitir su salida. A partir de que el actual director del sistema penitenciario está en funciones y hay alguna fuga durante su gestión, necesariamente debe ser investigado. Es lamentable, no puede ocurrir un hecho de esa magnitud en nuestro país. Es realmente lamentable y entonces esperaríamos que la Policía Nacional Civil logre recapturar a esta persona para continuar con el proceso penal. Mariscal Zavala es un centro militar, efectivamente, que debería de tener todas las seguridades para mantener privadas de libertad a las personas que están en ese centro de detención.